Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a un nuevo video. Gracias por estar aquí. Yo soy Eli de Cube, este es mi canal. Gracias por darte un momento para ver mis videos. Vamos a hacer un look súper, súper neutro. Espero que de verdad te guste. Y voy a utilizar brillos. Quiero utilizar el día de hoy este, que es como un tono bronce. Y voy a utilizar una tonalidad de mi nueva paleta del video anterior, que es Monica Yaga, Silence Beauty. Entonces, sobre todo quiero utilizar este porque son épocas de mucho brillo, de mucho glow. Entonces, vamos a estar utilizando esto. Así que preparadas chicas, agarren sus brochas, agarren su maquillaje. Vamos a utilizar solamente dos sombras, un glitter. Pueden utilizar el color que más les agrade de su outfit. Y, pues manos a la obra. Y bueno chicas, como se pueden dar cuenta, yo ya tengo la ceja hecha. Ahí está, bastante básica. Y lo primero que voy a hacer es aplicarme un primer, que es el primer de ojos. Yo tengo este, que es de la marca de Bisú. Entonces, me lo voy a aplicar para poder difuminar las brochas de la mejor manera. Lo voy a aplicar aquí en el párpado. Y ahora, ya que lo aplicamos en el párpado, vamos a difuminar con el dedito, aquí en toda esta zona. Y siento que este look que vamos a hacer el día de hoy es bastante sencillo. Entonces, va a estar bastante padre. Sobre todo para nosotras, que somos principiantes. Y que estamos aprendiendo a utilizar las brochas. Lo que siempre digo es paciencia. Que es lo que me funciona a mí. Paciencia. Si nos va a quedar... Al principio el maquillaje se ve como de que monstruoso, pero ya después empieza a agarrar forma. Ten fe de que todo va a estar bien. Y no te desesperes, que esa es la clave de un maquillaje exitoso. Ahora voy a utilizar mi... Aquí está mi... Esta que está aquí, que es mi cinta. La voy a utilizar para poder marcar hacia dónde quiero que vayan dirigidas mis sombras. Entonces... Ahí está. Vamos a dirigirla hacia el final de mi ceja. Y también del otro lado. Ahí está. Y bueno, ahí lo tenemos. Vamos a utilizar una brocha que sea para... Más o menos de esta puntita, para colocar un color solamente en donde queremos. Y lo que voy a hacer es aplicar el color que se llama Renata, que es como un poquito naranjoso. Vamos a ver. Sí, yo creo que vamos a aplicar Renata. Vamos a ver qué tal Renata. Y lo vamos a aplicar en esta zona, que es la zona externa. Ahí está. La verdad es que no pensé que fuera a estar tan intenso, pero sí. Está bastante. Y vamos a empezar a colocar color de manera diagonal. Y bueno, ya tenemos ahí el color. Ahora nos vamos a brincar con el mismo tono hacia la parte del lagrimal. Tenemos acá. Nos vamos a puttingar a la base que hay en esa concurrentia. Vamos a ver. ¡Vamos a meter. Así que hay. Mirá, mirá, mirá. ¡Todo la примерно. ya que lo tenemos ahí chicas con una brocha vamos a tomar un tono más claro voy a tomar un tono de la paleta que se llama champ, aquí está champ y vamos a empezar a dar toquecitos encima de este primer color, ahí está como para que se vea un ligerido difuminado sobre todo en la parte de aquí del final de la sombra en la parte interna, ahí no ahí está y lo mismo vamos a hacer en la parte interna y bueno chicas, hasta este punto ya me arrepentí de utilizar el glitter de beauty creations porque les había dicho que iba a hacer look con esta paleta entonces no tiene sentido pero bueno, ahora voy a utilizar voy a utilizar un café oscuro voy a utilizar este que está acá que se llama bubbly bubbly y voy a tomarlo con una brocha que sea para colocar color y solamente vamos a obscurecer en esta zona ahí está y desde mi punto de vista me parece que este café no está como agarrando muy oscuro voy a utilizar otro más oscuro thank you que es un café demasiado oscuro ya para llevarlo a otro nivel y bueno ya por último vamos a agregar brillo en la parte central vamos a tomar el tono coco de la paleta este que está aquí que es súper súper como iluminado y de forma diagonal vamos a aplicarlo ahí está ahí está la aplicación un poquito fallada pero ahorita con la brocha difuminadora vamos a volver a integrar todo esto bueno, ahora vamos a difuminar nuevamente con el primer color vamos a ver vamos a ver Y chicas vean así es como quedó el maquillaje Quedó súper bonito el look de los ojos Ahora me voy a retirar esto Y también tengo que hacer el otro ojo Aplicarme pestañas, postizas, hacerme todo el rostro Y regreso con ustedes para los comentarios finales La verdad es que es una idea de look súper súper sencillo Y bueno mis chicas hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado el look final A mí me encantó las sombras, quedaron muy muy bonitas Siento que es un look súper fácil y sencillo Ya me hice el rostro, me puse pestañas, postizas Ahí me voy a acercar a ustedes Si ustedes tienen mejor mano para difuminar sombras Chicas yo creo que les va a quedar mucho más bonito Pero no sé, me encantó ¿Ustedes qué opinan? Súper buena la paleta, a mí me encantó Y lo genial es que tiene muchos colores Que puedes utilizar para otros looks Siento que está muy muy completa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!